A partir de la muerte de la gobernadora del Estado de Puebla, Marta Erika Alonso, bueno, esta es una semana decisiva en la vida política del Estado, porque esta semana el Congreso del Estado tendrá que designar al gobernador interino que tendrá que convocar a elecciones, elecciones que tendrán que llevarse a cabo en algún momento de los meses de abril o de mayo, quizás a principios de junio de este año. Saludo este día al diputado federal por Morena, Héctor Jiménez Jiménez. Héctor Jiménez es un hombre de política de toda la vida, es un abogado, él reside laboralmente en Atlixco, él compitió y ganó por Atlixco, diputado federal, y además su nombre es uno de los tres nombres que suenan por parte de Morena, propuestos por Morena, para recibir la designación de gobernador interino de nuestra entidad. Don Héctor, ¿cómo está? Don Carlos, buenos días. Gusto saludarlo. Igualmente, gracias por la invitación. Gobernador interino con una tarea por más o menos seis meses aproximadamente. Sí, cinco a seis meses es lo que se tiene el término para esperar la elección, que probablemente sea el 2 de junio, que si interviene el Instituto Nacional Electoral, pues podría integrarlo a otras elecciones que va a haber, por ejemplo, de gobernador en Baja California, y de diputados y presidentes municipales en Aguascalientes, en Quintana Roo y en Tamaulipas. Entonces, yo creo que ahí podría surgir la fecha, y esto depende de la autoridad electoral. Los otros dos postulados o nombres que ha propuesto Morena son el de Gabriel Diestro, con quien vamos a platicar un poco más adelante en este programa, y él es el líder del Congreso local y también del diputado Héctor Alonso. Pero vamos a conversar con usted. Héctor Jiménez Jiménez, hemos estado diciendo, y los poblanos así lo necesitamos, una especie como de break, es decir, llevamos 8 meses desde que comenzó la campaña electoral en un proceso de inestabilidad muy, muy, muy agudo. Muere la gobernadora y este proceso de inestabilidad por lo menos se va a prolongar unos 6 meses más. Se necesita un hombre prudente, un hombre equilibrado, y un hombre que conozca de los temas de gobierno. ¿Se ve usted así? Bueno, desde luego mi preparación ha sido constante desde que ingresé a la Administración Pública, Federal I, la Secretaría del Trabajo, en 1975, y ya soy una persona que ha recorrido diversos lugares, y entonces va uno conociendo, va uno aprendiendo, va uno tomando lo mejor en ese sentido, y también la forma como es uno, o sea, cómo lleva uno a cabo el trabajo, la administración de los puestos o cargos que nos señalan, que nos invitan, o en este caso el último, por elección. Entonces, en ese sentido va uno acumulando la experiencia, y ya en este momento, ya en el ocaso de la vida, porque sí, ya uno ve que tienen que ser los jóvenes los que tienen que ingresar ya a la política, y nosotros pues ya vamos de retirada. Sin embargo, pues podemos demostrar esa experiencia que tenemos. Para el efecto de este momento, como tú lo señalas, es muy difícil para Puebla, la forma como lamentablemente se dieron los hechos, pues hace que tenemos que ser prudentes, tenemos que ser conciliadores, tenemos que buscar alguna forma de poder platicar con todas las fracciones parlamentarias, todos los partidos políticos, todas las personas, empresarios, sindicatos, toda la población, para el efecto de poder hacer sentir que la próxima elección que venga, pues va a ser una elección abierta, y que de esta manera, pues haya confianza en los resultados que se puedan dar. El gobernador interino no es un gobernador por la duración de su periodo que vaya a proponer grandes planes y grandes acciones de gobierno, es un hombre que tendrá la responsabilidad de conservar ese equilibrio y sobre todo esa tranquilidad para los ciudadanos de cara a un proceso electoral, a otro proceso electoral, a un año delanterio. Así es, sí, yo creo que ese es el motivo, esa es la función, el objetivo que debe tener la persona que definen en el interinato como gobernador. La verdad es que hasta ahorita no hay nada escrito, están puestas las cartas sobre la mesa y siento yo que en ese sentido, pues vamos a esperar, o sea, no se puede ni siquiera pensar en algún punto porque sería un atrevimiento de mi parte al estar pensando cuando yo no tengo ninguna definición. En este caso, el partido al que pertenezco ahora será el que defina cuál es la mejor posición o la persona que pueda desempear este cargo y con mucho gusto aceptaremos. O sea, siempre la disciplina en la política es muy importante, la lealtad también, la responsabilidad. Y en este caso, pues lo que a mí me tengo yo es la honestidad, o sea, necesita ser un funcionario también honesto, acabar con la corrupción como lo definió nuestro presidente de la República, actualmente Andrés Manuel López Obrador. Creo que es importante el hecho de abatir esa corrupción, de acabar con la corrupción. Y en este momento, pues creo yo que son los puntos que yo tengo para presentarme ante ustedes, ante los poblanos y la forma como ya me conocen, o sea, pues estos ya somos conocidos de tiempo y queremos hacer el mayor esfuerzo, pero también esperar y ser disciplinados y ante todo la lealtad a quien pertenece uno, al partido Morena. En semanas recientes, cuando habló sobre este tema la secretaria de Gobernación de este país, Olga Sánchez Cordero, hablaba de que se buscaba que el gobernador interino de la entidad fuera electo por el Congreso por unanimidad, es decir, que no generara enfrentamiento. Y ello hizo suponer que se le daría al PAN la cortesía, viniendo Marta Erika Alonso del PAN, que se le daría al PAN la cortesía de que ellos propusieran a quien sería el gobernador interino de la entidad. Pero la lideresa nacional de Morena, hace unos días, J. Cole Polevsky le echó leña al fuego y dijo que no, que al final el día Morena tiene mayoría y que ellos van a buscar que ese gobernador interino sea de Morena. Después de esto, ¿se logrará en el Congreso del Estado el tema de la unanimidad? Bien, yo creo que lo están tratando, ya se van a reunir a partir de esta semana. Están convocados ya para poder platicar, poder dialogar. Y cada uno de los líderes de los 10 partidos, porque son 10 partidos, aquí hay dos locales y otro a nivel nacional, para el efecto de poder llegar a esa solución. O sea, no se quiere que sea por ser mayoría Morena, porque somos mayoría en el Honorable Congreso del Estado, tenemos 22 elementos de 41, 22 diputados. Creo yo que en ese sentido sería la posición de primero dialogar, de primero buscar soluciones y llegar a los acuerdos. Yo pienso que se puede llegar. Y desde luego, pues, es un punto claro de la presidenta. Ella es la presidenta del partido, ella quiere que sea del partido, pero también la posición política, la cortesía, como dices, por lo menos es platicar, por lo menos es dialogar y ponerse de acuerdo y llegar a una solución. Yo pienso que como humanos y como políticos, nosotros podemos llegar a la solución y llegar a definir un punto de vista unánime. Desde luego que esa es la posición y ojalá se pueda lograr para que en este efecto, pues, venga a lo posterior, se pueda gobernar estos cinco o seis meses que tiene el interinato y de ahí en adelante, pues, que sea una elección abierta, transparente, segura, creíble, ¿no? Que no haya ningún tache de que puedan decir, no, pues, hubo tal problema, robos de urnas, quema, balazos, robos. Entonces, yo creo que en este sentido es importante el hecho de llegar a este diálogo y de ahí se pondrán de acuerdo. Usted fue dos veces secretario de Gobernación en este estado. Es decir, de alguna manera le da a ello el conocimiento de cómo se maneja un gobierno. Sí, y momentos difíciles. Bueno, estuve con el gobernador Mariano Piña Olalla, estuve cinco años y con don Melquiades un año, terminó las elecciones del 2001 porque había problemas y habría que poder solucionarlos. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí es importante el hecho de conocer, de tener dos gobernadores con Melquiades, Morales, Flores en la segunda ocasión y de esta manera conocer. Y, pues, son los que llegan, los que son electos, los gobernadores que ha habido aquí en el Estado de Puebla, son gente conocedora, gente política. Y, pues, qué bueno que uno pueda aprenderles de ellos y les aprendí a los dos, tanto a don Mariano como a don Melquiades. Y esa enseñanza que uno recibe o que va uno adquiriendo en los puestos que van ocupando, inclusive en el Congreso del Estado, que fui diputado y presidente de la Gran Comisión, en ese entonces Gran Comisión del Congreso del Estado, hace que, bueno, pues que tenga uno el conocimiento. No soy el mejor, no, tampoco. Quiero servir a mi Estado, servirlo. O sea, creo yo que la vocación, el espíritu de servicio es importante en los políticos. Entonces, hay que servirse. Hay que servir y no servirse de los puestos. Esto es muy importante, el servicio, la responsabilidad, la honestidad. Todo esto es un conjunto de acciones que necesita uno, una persona para poder salir adelante. Hay compañeros míos, en este caso, en la terna, como lo señalaste, Gabriel Viesto Medinilla y Héctor Alonso Granado. Son dos estupendos amigos. Además, son amigos. O sea, eso es importante en un partido, que tengamos una relación de amistad. Porque de otra manera también sería el problema empezando en el partido. Pues será esta semana, justamente, cuando el Congreso del Estado tenga que tomar esta decisión, me platicaba la semana pasada Héctor Jiménez Jiménez, dice, yo no la busqué, dice, de repente yo aparecí en la terna, apareció mi nombre en la terna. Y yo creo que se debe, justamente, a ese tema de experiencia, pero sobre todo de prudencia en el ámbito de la política. Que las cosas salgan bien para Puebla, don Héctor. Te agradezco mucho, Juan Carlos, la invitación. Te agradezco mucho a usted el tiempo. Muy amable. Muy bueno.